Que tal amigos como están, el día de ayer estaba leyendo el manga de Bakigou, y vi algo que me intrigó bastante, y es que en un panel de la pelea entre Oliva y Sukune, hay un panel que menciona que Oliva es capaz de levantar media tonelada en peso muerto, pero acaso eso no les parece que es muy poco, ya que hemos visto a Oliva realizar hazañas increíbles, como poder romper el concreto sin dificultad, o matar hombres de un solo golpe, además de que logró, detener un helicóptero militar solo con su fuerza, pero aquí recalcan que es capaz de levantar media tonelada, como si fuera un gran logro, cuando realmente el es capaz de levantar mucho más peso, ya que por ejemplo, Alexander Gallen, era capaz de arrancar grandes troncos desde la raíz, demostrando que era capaz de levantar varias toneladas, y creo que todos estamos de acuerdo en que Oliva es mucho más fuerte que Gallen, así que acaso esto es solo un error de traducción, o solo fue para justificar su derrota ante Sukune, algo similar paso con Jack Hanma ya que, pudimos ver en su entrenamiento que el es capaz de levantar 450 kilogramos con la boca, que si bien es algo increíble, en realidad se queda muy corto en comparación a lo que de verdad debería ser capaz de levantar, ya que hemos visto a personajes mucho más débiles, poder hacer cosas más sorprendentes como Hanayama, que en su primera aparición ya era capaz, de volcar un auto sin muchas dificultades, acaso será que Itadaki se olvida de la fuerza de sus personajes, o es que en realidad Oliva y Jack no son tan fuertes, deja tu respuesta en los comentarios. Gracias por ver si te ha gustado no olvides suscribirte y darle like. Y sin más que decir nos vemos en un próximo video.